Paz y tranquilidad desea la presidenta municipal Samaria Gulosala en el Día Mundial del Árbol y tras la siembra de una majestuosa ceiba de más de 10 metros de alto en la Plaza 28 de Julio y luego de arrojar sus granos de maíz a la Madre Tierra. En la ceremonia maya que cumpliría los deseos de paz, armonía y prosperidad, la municipio amablemente respondió que los deseos son secretos. Que tengamos, como dicen, la paz en el municipio, que tengamos, pero si son deseos, ¿por qué te los digo? A preguntas expresas, la municipio solidarense explicó que mañana sostendrían reuniones con las autoridades electorales para acordar la vigilancia externa durante las elecciones, además de que las Fuerzas Armadas Municipales solo responderían al llamado al 911, lo que evitaría cualquier conflicto. Samaria Gulosala también fue sahumada para alejar los malos espíritus durante la hermosa ceremonia maya llevada a cabo esta mañana del martes 26 de junio. Con imágenes de Jorge Velázquez para Notivision, Lourdes Mata.